Fernando, por favor, una foto. 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 Siempre que vengo a España, la verdad es que tengo ese extra de la afición. Desde que llegamos aquí a Barcelona, se siente esa motivación extra, esa energía de todo el público que está expectante. Y con ganas de seguir la racha este año. Me encuentro bien. La verdad es que en el equipo, desde el primer día, he encontrado a gente joven, con mucha ambición, con ganas de hacerlo bien. Y la verdad es que hemos tenido una sorpresa agradable con el coche. Pensábamos que podíamos ir bien, pero no tan bien como están saliendo estas primeras carreras. Así que, pues bueno, esto un poco se está contagiando en todo el mundo en la fábrica, en todos los mecánicos. Y vamos cada fin de semana como si fuese casi un regalo para afrontar la carrera y sabiendo que vamos a tener un coche muy fuerte.